¡Suscríbete al canal! Mesetas, mares, lagos y llanuras. Tiene la alegría de los niños y de las niñas, las ansias de progresar, la memoria de lo ocurrido. Es el emblema que une a un pueblo, es símbolo del esfuerzo, del trabajo y de los sueños de todos. Sus paños guardan nuestra historia, flamean en el presente y cobijan un futuro para todos y todas. Por ello, reconociendo el esfuerzo que hicieron miles de hombres y mujeres para protegerla, defenderla, para que siga en lo alto del mástil. Hoy seguimos honrando ese sueño. Alumnos y alumnas, prometen respetarla, amarla y cuidarla siempre. Cuidar el medio ambiente para que podamos vivir en armonía y equilibrio con el mundo. Estudiar con responsabilidad, esfuerzo y dedicación. Aceptar con sus diferencias a todas y todos los que habitamos el suelo argentino. Ir en la búsqueda permanente de la paz, por la justicia y la libertad. ¡Nil, si deseamos! ¡Nil, si deseamos! ¡Oh, el minuto, bien패va! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!